Hoy vamos a seguir con artículos, Rylan. Esta semana, con los artículos determinados. ¿Los artículos determinados? ¿El, la, los, las? ¡Caramba! Esta lección parece de lo más fácil, Marta. Nuestros amigos no tendrán que estudiar mucho la lección de gramática ni hacer muchos ejercicios esta semana, ¿eh? Ay, perdona. Hay que ver el error que he cometido. Veamos. No lo he dicho del todo bien. Vamos a seguir estudiando el valor enfático de los artículos. Y esta semana vamos a estudiar el valor enfático de los artículos determinados y el artículo neutro. Ah, bueno. Eso es distinto. Entonces, será mejor que aconsejemos a nuestros amigos que estudien la lección en nuestra página web. Verás lo bien que lo van a aprender. Por supuesto. Y hoy, déjame preguntarte una cosa. ¿Sabes la de nieve que va a caer mañana? ¡Uf! Y hay que ver el frío que hará. Eso parece. Aunque yo voy siempre a la mar de preparada. Un abrigo de lana muy grueso. Una chaqueta de pana que abriga muchísimo. Un jersey grueso y otro más fino debajo. Un pantalón, unas medias, dos pares de calcetines, una gorra con ojeras. ¡Para, para! ¡Uy! Hay que ver lo abrigada que vas. La de calor que debes pasar. Con lo lejos que tengo el autobús, más vale que me abrigue mucho. ¿No crees? Bueno, te aseguro que para mí, pasar frío es de lo más insoportable. Pero pasar calor es lo peor. Con lo bien que se está en casa, bien calentita y tomando un té caliente. Tienes razón. Pero con nieve y todo, la semana pasada fui al cine para ver una película española. No te imaginas la gente que había. ¡Guau! La semana pasada también cayó mucha nieve. Yo me quedé en casa mirando la televisión. No sabes lo a gusto que estuve en casa mientras caía la nevada. La película que vi era de lo más soporífera. Pero ni hablar de salir a la calle. La película española que fui a ver no era de estreno. Era de los años 50. Verás, hay un cine pequeñito cerca de mi casa que dan películas europeas. Y el mes pasado hacían un ciclo de películas musicales españolas. ¿Musicales y de los años 50? Ahora mismo no se me ocurre qué películas podían ser. Fui a ver un musical de Sara Montiel. ¡Lo bien que cantaba esta mujer! Sabes a quién me refiero, ¿no? ¡No me digas! ¿Un ciclo de películas de Sarita Montiel? Esto es de lo más raro. ¿A quién puede interesar hoy en día estas películas? Pues no te imaginas la de gente que había. Bueno, Sara Montiel fue una actriz de una belleza espectacular. La de hombres que suspiraron por su amor. Y una gran cantante también. La de canciones que cantó en su época. Y fueron famosísimas. Fue una actriz admirada por públicos muy distintos. Sara Montiel fue un icono en su momento. Bueno, creo que es incluso una figura de culto. Yo diría que en su momento fue de lo más impresionante. Sí, sí. Creo que trabajó en la época dorada del cine mexicano. La de películas que hizo. Y fue la primera actriz española en triunfar en Hollywood. La de actrices que lo han intentado y no lo lograron. Creo que la primera película que rodó en Hollywood fue coprotagonista con Gary Cooper. Hay que ver el trabajo que hizo en esa película. Toda la película. Gracias.